Muy buenas, soy Adrián, ya estamos en el último día por Roma y como todos los últimos días toca el vídeo de opiniones y consejos de la ciudad Así que si vas a venir o tienes pensado venir en algún momento, quédate porque te voy a dar consejitos y algún truquillo muy chulo, vamos a ello Y lo primero que os voy a decir debido a lo que tengo aquí a mis espaldas es que estaréis escuchando taladros, vallas de obra por todos los en Roma Ya sea el Coliseo, ya sea donde estéis, vas a escuchar el ruido de obra y muchísimas obras que hayáis abiertas, no os asustéis Roma siempre esto, ¿vale? Roma siempre sobra, es tráfico y demás Yo vine hace unos cuantos años, esto seguía igual, ahora veo que es lo mismo, así que es el día a día de la ciudad Y debido a todo este tráfico que os estoy contando, la mejor idea para conocer Roma es ir andando, sinceramente Salvo que tengáis que ir a algún viaje largo que os aconsejo el metro, lo que es el autobús no les puedo aconsejar porque no sé lo que vais a hacer a la vez Llegar a un sitio a otro por todo el tráfico que hay y la cantidad de autobuses que hay parado siempre por ahí Así que pasear por Roma que es bien bonito y está todo cerca más o menos Y ya que os he empezado a hablar del tráfico, los coches y las obras, otra cosa muy difícil de hacer aquí en Roma, aunque suene raro, es cruzar la calle Ya que los coches hacen caso mismo de los pasos de peatones, de los semáforos en rojo, en verde, de lo que sea El truco al cruzar la calle que me dijo la primera vez que viene aquí un guía es Tú cruzas por el paso de cebra y vas mirando fijamente al conductor del coche, no en la parte de la vista Es la única forma que vas a tener para cruzar la calle de una forma rápida y sencilla entre muchas comillas Y no, olvídate, aquí no para nadie Este consejo que os doy ya os le he dado muchas veces es el de utilizar los McDonald's para ir al baño Ya que no tienes por qué consumir, suelen estar abiertos al público siempre Suele haber bastantes por el centro de las ciudades, vale, aquí en Roma como en cualquier otra parte del mundo Que lo de pagar por mear a mí no me gusta nada Comer por Roma es espectacular, sí, los primeros días, como siempre digo, cuando llevas ya el tercer o cuarto restaurante Y ves que hay pasta y pizza solo en el restaurante, pues ya empieza a cansar un poco Ya que encontrar carne como tal es bastante difícil y sobre todo bastante caro El plato medio de pasta, les puedes encontrar del de 6, 7 euros hasta 14 en algún restaurante así mal de postín Y el de los filetes y cualquier trozo de carne suele costar pues de 19 euros a 25, 26, 30 Les he visto una burrada Y como digo, no son fáciles de encontrar Aquí en el vídeo de comidas os he dejado un restaurante en el que es más económico comer carne Pero si buscáis comer económico aquí en Roma tendréis que salir un poco de la zona del centro Y tirar para el Trastevere que el Trastevere es donde mejor vas a comer y más económico todo Aunque como digo, no te pierdas mi vídeo de comiendo por Roma que ahí salen sitios bastante buenos y económicos Y lo que tenéis que probar aquí en Roma, sí o sí, si venís, es la pasta carbonara Que es increíble y no es como se hace en España Alguna pizza por supuesto La porcheta Y de postre tenéis que pedir un tiramisú, una tarta ricota Así entre otras muchas cosas típicas que hay en Roma Que su gastronomía es muy amplia Ah bueno, y se me olvidaba, tenéis que probar los helados sí o sí Yo recomiendo la heladería San Crispino Que para mí es mi favorita de Roma Y Roma es esto también, como has dicho antes, ruidos por todos lados Si no, sirenas, son alarmas, si no, son coches, es ruido por todos lados Roma es un museo al aire libre Vayas por donde vayas seguro que vas a ver algo que te va a sorprender y mucho Así que lo más aconsejable para visitar la ciudad es que te la patees Que andes por todos lados Y ya que no puedes coger casi transporte público porque es peor Pues anda por Roma y disfruta de todas sus calles, callejones, monumentos, fuentes Es que hay de todo, es como lo que os digo Es un museo al aire libre todo Y para ello pues tendréis que traer buen calzado, buenos calcetines y muchas ganas de andar Y otra cosa que os tengo que recomendar es que vengáis con un itinerario más o menos fijado De un mapa, por donde queréis pasear y todo esto Ya que el centro de Roma, el de los centros históricos más grandes que tienes en Europa Y aunque estés todo cerca, si vienes con un itinerario de primero aquí, luego por aquí, luego para allá Evitas pasar tres o cuatro veces por el mismo sitio y te da tiempo a ver más cosas Yo lo que utilizo para esto es la función de My Maps de Google Que tú te abres un mapa y te vas poniendo tus puntos del uno, el dos, el tres, el cuatro Y vas siguiendo un itinerario y así no pasas dos veces por el mismo sitio y tienes todo más ordenado A ver, esto creo que os lo dije ya en el vídeo de comida o así Pero en el vídeo de consejo os lo voy a volver a decir Cuidado con el tomar el café en Roma, ¿vale? No digo cuidado que esté malo porque el café es exquisito Sino que varía mucho el precio si te lo tomas dentro de pie, afuera de la terraza Puede variar del de un euro, un euro veinte Que esto es muy poco, aunque es un 100% el precio del café, lo que te varía Que en proporción es bastante Pero he visto que en algunas cafeterías dentro del café te puede costar uno veinte Y fuera te puede costar seis euros Así que hay que tener mucho cuidado y tomarte el mejor dentro Y si quieres descansar utiliza otros sitios en una cafetería de estas En Roma el idioma oficial es el italiano Lo que esto lo hace un sitio que si es la primera vez que sale el viaje de España No controlan mucho el inglés Puedes venir aquí perfectamente Ya que vas a entender casi todo lo que te digan en italiano Y ellos te van a atender en español Así que es un punto a favor de lo que tiene Italia en general Para venir de viaje como primer viaje si no controlas los idiomas Y ahora que pasaba por un supermercado Os tengo que decir que si venís a Roma vais a ver muchas tiendas de souvenirs Que te venden pasta En el Campio di Fori te venden pasta carísima Y todo esto es un timo digamos entre muchas comillas para los turistas Ya que según nos dijo el guía Los italianos no consumen esa pasta La pasta que consumen o la hacen ellos en casa O la más típica que suelen comprar es la de Barila en los supermercados Así que no te dejes engañar Porque la diferencia de precio es bastante y al final es la misma pasta Y una cosa muy muy importante que tienes que hacer cuando vengas a Roma Es el comprar las entradas antes de venir Sobre todo las de dos sitios Por ejemplo la del Partenón, Castillo de San Angelo y todo esto Da igual porque yo siempre las he comprado estando aquí y nunca se acaban Pero si quieres visitar el Coliseo por dentro Los foros y los museos vaticanos Compra las entradas con antelación o no entran Ya lo digo yo que vuela Y luego hay que tener mucho cuidado En estos dos sitios con la reventa de entradas Porque tú vas a pasear por fuera Y vas a tener a muchísimas personas intentándote revender entradas Primarte y todo esto Así que mucho cuidado con esta gente Porque sí que nos dijo el guía que a lo mejor te acercas Te van a dar un papel como que son las entradas Y tú ya las has pagado y el papel no es nada No sirve para nada Así que mucho cuidado y compre las entradas antes de venir Que se agotan Sobre todo en el sitio oficial Os los dejaré aquí abajo Para que los tengáis a mano Porque es algo difícil de encontrar Y te sale más barato que por Civitatis y todos estos sitios Y muy atentos a esto que os voy a decir Ya que si vuestro viaje a la ciudad de Roma Coincide con el primer domingo del mes Estáis de suerte Ya que todos los monumentos O casi todos los monumentos Incluido Coliseo Por los castellos de San Angelo Panteron Casi todos Son gratuitos durante todo el día Roma es una ciudad segura Pero como todas las ciudades grandes europeas Hay que tener cuidado Sobre todo de lo que son los carteristas Sobre todo por la zona de la Fontana de Trevi Plaza España Es donde más suele haber Que es donde más se suele parar la gente Y aislos no aprovechan Pero en el siglo Que es la ciudad de Roma Es segura entera Una cosa que tenéis que tener en cuenta A la hora de pedir algo en un restaurante Ya sea pizza, pasta o cualquier plato Es que como les pidas que te cambien algún ingrediente De la pizza o de la pasta por otro Se van a enfadar y mucho Para ellos los platos Tal y como salen en la carta Son inamovibles Si no te gusta lo que llevan No pidas ese plato Es que te lo pueden decir Incluso así directamente Así que ten cuidado Y no pidas esas cosas Al igual que otra cosa Que se enfadan mucho aquí en Roma Es si pides un cappuccino Más allá del mediodía A partir de las 11 o las 12 Se enfadan bastante Si les pides un cappuccino Incluso no te lo llegan a poner Y si te lo llegan a poner Te lo ponen frío Y hablando de frío y café También tengo que decir Que cuidado Si sois amantes del café con leche Indicar que queréis la leche caliente Porque aquí en Roma Lo típico es el café con leche Que te sirven la leche fría Esto ya lo dije en el vídeo De la guía de Roma Pero si vienes aquí Visita iglesias Mira por internet Cuáles son las mejores iglesias A visitar Porque es donde vas a encontrar Unas piezas de arte Increíbles Y encima son gratuitas Sin entrar a ningún museo En esta que tengo yo aquí Que es la de los franceses Tienes tres piezas De carvallo Que son increíbles y gratis Una cosa muy importante Que tienes que tener en cuenta Cuando vayas a venir a Roma Es en qué época del año Quieres venir Ya que actualmente Es noviembre Y sobre las cuatro y media Cinco de la tarde Ya el de noche Pero ya no es que sea de noche Sino que a las cuatro y cuarto Ya cierran todos los sitios Todos los lugares Que puedes visitar Museos, templos y demás Así que es muy importante Que lo tengas en cuenta Para planificar un poco tu viaje Mira que si vienes En época de invierno Quizás necesites algún día más Para ver las cosas Que quieres ver Y en verano Puedes meter más cosas Al mismo día Cerrar todo mucho más tarde Y estando aquí En la Plaza de la Buena Os tengo que contar Me voy a dejar que me quedo ciego Que es para mí Lo que más me gusta de Roma Y tengo que decir Sinceramente Que lo que más me gusta Es el Coliseo El Coliseo es espectacular Sobre todo Si has visto películas Si has leído sobre él Y demás Y los foros Y el Palatino Si me tengo que quedar con uno Me quedo con el Palatino Ya que es donde surgió Todo Roma Sin lo que ocurrió En el Palatino Quizás no estaríamos Hoy en la ciudad de Roma Ni siquiera Existe Y ni siquiera Existiese Roma Como tal Luego también El Castillo de San Ángelo Me encanta Toda la historia Que tiene Todo lo que recogen Entre sus muros Es una cosa fascinante Y la Fontana Por ejemplo A mí no me gusta mucho Prefiero esta La Fuente de los Cuatro Ríos Me gusta mucho más Que la Fontana A mí En mi parecer Luego otra cosa Imperdible Es el Pantenón Que es una cosa Espectacular Eso del Templo Romano Tal y como se conserva Y no nos vamos a engañar Tienes que ir a la ciudad del Vaticano A entrar a San Pedro Porque es una basílica Una catedral No me acuerdo Ahora mismo que era Que es increíble Es enorme Y la cantidad de arte Que tiene Te sobrepasa La verdad Seas cristiano Seas judío Seas del Islam Seas de lo que sea Es increíble Y tienes que entrar Si o si a verlo Pero sobre todo Lo que más me gusta de Roma Y lo que te recomiendo hacer Sin duda Es el perderte por sus calles El ir paseando Por sus callejuelas Por sus callejones Ver cualquier callejón Y meterte en él Porque seguro que vas a descubrir Algo nuevo Y algo precioso Y disfrutar del ambiente Que tiene la ciudad A cualquier hora del día Hay un ambiente espectacular Y en todos los vídeos Os digo Cuál es la mejor ubicación Para acoger un hotel Aquí en Roma Como os he dicho antes Lo que es el centro Es muy muy extenso Es gigante Yo las dos veces que he venido Me he buscado el hotel Por la zona de Termini Pero la zona de Termini Tirando a la vía Nacional Porque me parece Que tiene cerca Muchas cosas del centro Y está bien comunicado Y todo Otra zona Y es barato ¿Vale? Otra zona Que es también barata Pero sí que estás Un poco más alejado De ciertas cosas Es la zona del barrio Del Trastevere Y luego ya Por la zona del centro Es increíblemente caro Lo que vale La zona que te diría Si tienes pasta Es la zona de la Plaza Anabona Que es donde está Todo el miollo Y todo Pero ya os digo Esto vale bastante más Y ya para ir finalizando Lo que sí que os tengo que contar Es para venir del aeropuerto Al centro de Roma Es muy fácil ¿Vale? Siempre está la opción De que cojas un taxi Un transporte privado Y demás Lo único que te sale más caro Lo más sencillo Y económico Y como he hecho yo Por ejemplo Es la de coger el tren Del aeropuerto De Fimuchino A Termini Aunque hay diferentes trenes El Leonardo Express Te va directamente De Fimuchino A Termini Y va muy rápido Y luego hay otros trenes Que sí que te van haciendo Paradas en diferentes estaciones Dependiendo de la estación Que más te convenga Pues compras uno u otro Y es la forma más rápida Y económica De venir hasta aquí Y por cierto No asustéis Porque todos los días A las 12 de la mañana Vais a ir un cañonazo Uy casi me caigo Y que todas las campanas Repican a la vez Eso es para sincronizar Los relojes Desde la antigüedad Lo hacían así Y es a las 12 todos los días Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo de consejos Y mi opinión del viaje a Roma Merece muchísimo la pena Venir a esta ciudad Es un museo al aire libre Precioso En cada esquina En cada plaza En cada fachada Casi vas a ver algo Que te va a encantar Y luego tiene muchísimos lugares En donde poder pasar Mucho tiempo Visitándolos Y contemplando su historia Y cultura Se come estupendamente bien En casi todos los lugares Seguramente que os van a fallar Seguramente os salgan Más baratos unos Más caros otros Pero es lo que hay En todas las ciudades europeas Y sin duda Si nunca has venido a Roma Te tengo que recomendar Que vengas Si o si Casi es una visita obligada Si te gusta viajar Y poco más os puedo decir Desde aquí De la plaza Nabona Me voy a despedir este vídeo Si te ha gustado Dale un buen like Suscríbete Para estar tanto En todos los vídeos Que están por venir al canal Compártelo con tus amigos Familiares Mascota Y con quien quieras Y desde aquí Con la fuente De los cuatro ríos De fondo Os lo tengo que decir Que adiós Y con quien quieras